Está mostrando una muy buena actitud, un equipo peligroso enfrente, tiene jugadores rápidos, no será un partido fácil o un buen partido contra Manchester United, tiene la habitud de jugar partidos importantes. Para nosotros es un test muy bueno porque necesitamos jugar bien y jugar con continuidad e intensidad. Creo que porque es simple, porque no le gusta en este momento creo el luego del equipo y por esto creo que esta es la razón y nada más. No me preocupo porque él tiene calidad física para esto. Es un jugador muy rápido y no es fácil que tenga contacto con el equipo contrario, no es un problema, tiene la habitud para esto. Yo creo que Iker fue muy claro después del partido, le gusta quedarse aquí y creo que no hay problema porque a él le gusta quedarse y a nosotros le gusta que él se quede. Puede ser que en la cabeza lo tengo el once titular, de vez en cuando la rotación es importante. Es claro que no voy a hacer una rotación por si un jugador está bien, está jugando bien porque Ronaldo no ha hecho parte de esta rotación porque jugó bien, marca y es muy importante para nosotros.